Necesito que vuelvas Que vuelvas a reírte de mí A rebajarme y despreciarme Necesito que vuelvas A tirarme a lo profundo A ofenderme y deshonrarme Tratando de comprender Que tú no me haces bien Volverás a ser libre Libre, libre Elévame al cielo Y tírame al suelo Ponle fin a esta ficción Elévame al cielo Y tírame al suelo Ponle fin a esta ficción Necesito que vuelvas Que vuelvas a clavar en miel Cuchillo pero más profundo Necesito que vuelvas Que vuelvas a tratarme mal A humillarme una vez más Tratando de comprender Que tú no me haces bien Volverás a ser libre Libre, libre Elévame al cielo Y tírame al suelo Ponle fin a esta ficción Elévame al cielo Y tírame al suelo Ponle fin a esta ficción Ven, arráncame de ti Es más quererte conquistar Que quedarme contigo Es más quererte conquistar Que quedarme contigo Elévame al cielo Y tírame al suelo Ponle fin a esta ficción Elévame al cielo Y tírame al suelo Ponle fin a esta ficción Ponle fin a esta ficción Gracias.